Grabando Guayen Chasny el Navarro Tu papi rompero Esa naranja quiere que le prima Esta reto zona hoy le paso lima Lleva poca tela ella no es catima Yo la tengo jurada hoy le voy pa' encima Esa naranja quiere que le prima Esta reto zona hoy le paso lima Lleva poca tela ella no es catima Se la tengo jurada hoy le voy pa' encima Esta noche paso factura Me tiene loco como ella mueve cintura Su estructura está maciza Ella está dura Hoy a las doce me la como sin duda Que suba la temperatura La noche entre besos, caricias y abrazos Contigo y tu amiga nos vamos pa' abajo Ella me pide, pide, que le de duro pide Ella se vira y se agacha pa' que la castigue Ella me tiene sudando maldad Empuja el booty bien duro pa' atrás Puedo sentir que ella está bien mojada Y su amiguita no se queda atrás Chiquita vamos a hacerlo prohibido Y tráete a tu amiguita esta noche contigo El plan para esta noche es que hagamos un trío Tu cuerpo el de tu amiga Están bien juntitas al mío Esa naranja quiere que le exprima Esta restauración hoy le paso lima Lleva poca tela, ella no es catima Se la tengo jurada, hoy le voy pa' encima Ella me tiene sudando maldad Empuja el booty bien duro pa' atrás Puedo sentir que ella está bien mojada Y su amiguita no se queda atrás Esta noche paso factura Me tiene loco como ella mueve cintura Su estructura está maciza, ella está dura Hoy a las doce me la como sin duda Que suba la temperatura Chiquita vamos a hacerlo prohibido Y tráete a tu amiguita esta noche contigo El plan para esta noche es que hagamos un trío Tu cuerpo el de tu amiga Bien juntitas al mío Tu papi rumbero